Ya tenemos listísimo y preparado al señor DJ Balón, tenemos más música, tenemos más DJs en Y Records, por supuesto, más adelantito. Bueno, pues una pequeña entrevista al señor DJ Balón, así es que los dejamos con excelente música, uno de los mejores tornamesistas de la zona sur, él es el señor DJ Balón. Aprovechamos para mandar saluditos, por supuesto, para toda la gente de Catepec, para ese César Huidobro, para toda la banda de la Miguel Hidalgo, toda la banda de la colonia Han González y toda la gente que se está conectando, bienvenidos, bienvenidas, hoy con excelente música en Y Records. Todo listo y preparado, los dejamos con un excelente tornamesista, él es DJ Balón. DJ Balón. Y Records Music. Y Records Music. Banda, vamos a compartir esa transmisión, esto se va a poner chingón, por supuesto. Escucha el mismísimo DJ Balón. Ritmo. 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 Escucha Oye, el mismísimo DJ Balón Escúchalo Oye, excelente Rola Con esto saludamos a Nacho DJ Y a la Dinastía Palacios Para ese Demus y los Milinos De Zaragoza, Nicolás Romero 100% DJ Balón De Zaragoza, Nicolás Romero Oye, ese es el chingón Escúchalo Buena música DJ Balón De Zaragoza, Nicolás Romero Es simplemente lo mejor de la música Él es DJ Balón Dale, what's this Y Records Music Para toda la gente De la Miguel Hidalgo Parece Luis Santa Cruz Vaya, saludos para DJ Balón Eso de parte de Sonido Circus De Plan Estado de México Bienvenido Rock Oye, ese es el chingón Escúchalo A toda la banda Que anda bien prendida Sí, abuelo Nada más al tiro Con la seguridad Ese güey anda bien loco Ese güey anda bien loco ¡Wow! Oye, parece Bavidi de Los Mininos De Zaragoza Saluditos Parece DJ Traffic Eduardo Hernández ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, eso está bastante agresivo Escúchalo Ritmo Oye, saluditos para ese arque Y para toda la familia Cruz, por supuesto, bienvenidos Síguelo Ritmo Oye, por supuesto, para toda la banda de Nicolás Romero Bienvenidos Eso Para los meninos de Zaragoza Ritmo Oye, saluditos para ese arque Ritmo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para John Romero, por supuesto. Gracias. 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 Para la banda de Izmiquil Pan Hidalgo presente. Oye, para la banda sin riñón de Contreras y los perros de guerra. Oye, escucha. Oye, escucha. lessons. Oye. Sub chuckle. Si vengan lo mano y los paseamos, va a sermosa y llegamos a caras, vamos a ver el It's coming, it's coming. 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 It's coming.